Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo del rojo más rojo que nunca hay con nosotros. Pues ha incorporado nuestro querido José Carlos de los Riscos. Buenas noches, José Carlos. Buenas noches, don Jesús. Hace usted unos meses que no vine por aquí, pero ¿cómo ve? Le voy a hacer una pregunta, sea usted muy breve porque vamos a otros temas. Vamos a hablar del embajador, ahora mismo la coalición china de Zapatero, y quién es el embajador en Pekín, de un grupo, de un cárter muy peligroso. Pero usted, ¿cómo ve ahora mismo la situación de la amnistía? Después de que la Comisión de Venecia, el Consejo de Europa, vaya a venir a examinar, y ya vienen para acá, a examinar la calidad de la democracia. Y ese informe puede ser determinante para que sirva de base jurídica para luego un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia Europeo. Bueno, más allá de los temas jurídicos que se pudieran plantear en torno a la amnistía, la amnistía, ya decíamos anteriormente, es inaceptable. Es inaceptable porque rompe el principio de convivencia entre españoles. Cuando se nos quiere mandar un relato de que esto mejora la convivencia en una parte de España, pues la rompen el resto de España. Porque nos lleva a pensar que la única diferencia que existía entre un día y el después, era la necesidad de unos votos para sacar adelante un gobierno. Se nos estaba diciendo, el mismo día 23, que no a la amnistía por parte del gobierno. El día 24 se nos dice que sí a la amnistía. Bueno, pues es evidente que lo único que ha cambiado era la necesidad de detener un gobierno. Y evidentemente, pues la amnistía no es un mensaje bueno para los españoles. Pues amigos, vamos a continuar y vamos a leer la siguiente noticia. Atención, la conexión china de Zapatero, embajador de Pekín, ante Hispanoamérica y ante el cártel de Puebla. Dice la noticia que el expresidente efectuó este otoño dos viajes privados a China, dedicados a sentar las bases de una relación más estrecha entre el Partido Comunista y la izquierda hispanoamericana. Dice el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, se ha convertido desde hace, atención, tres años en el abanderado de los intereses de China, en el sepno del cártel de Puebla y en menor medida en España. Ese papel orientado a Hispanoamérica se ha afianzado aún más con motivo de sus dos últimos viajes privados a Pekín este otoño. Entre el 15 y el 18 de octubre Zapatero fue invitado a Pekín por el Partido Comunista de China. Apenas un mes después volvió a ser llamado al país asiático, según detalla el confidencial Fuentes Conhecedoras de sus Desplazamientos. Durante la primera visita asistió al tercer foro de las nuevas rutas de la seda y fue citado a almorzar con Liu Yanchao, máximo responsable de Relaciones Internacionales del Partido Comunista Chino, con rango de ministro. También se entrevistó con Wu Jenshu, viceministro del Departamento Internacional del Comité Central del Partido Comunista Chino. Durante su segundo viaje, este en noviembre, Zapatero mantuvo encuentros con los ministros interlocutores. La visita concluyó con su participación en un acto de la consultora española CREAP, que empezó a operar en China hace 31 años. Zapatero se ha presentado en estas y otras reuniones como el político europeo que mejor conoce Hispanoamérica y que posee en ese continente la mayor red de contactos. Las conversaciones en Pekín se centraron en cómo afianzar la relación entre China y el cárter de Puebla, al que pertenece Zapatero, fundado en julio de 2019 en la ciudad mexicana de Puebla, lógicamente. El grupo es un influyente foro de debate que agrupa políticos de izquierdas de primer nivel de Hispanoamérica y de la península ibérica. Pues, amigos, blanco y en botella, el embajador de la narcodictadura de Venezuela, uno de los líderes del cárter de Puebla, el cárter de Puebla es que está haciendo que el comunismo esté arrasando Hispanoamérica, pues ahora ya lo que faltaba es va a ser el embajador de una dictadura asesina, totalitaria y genocida en toda Hispanoamérica. Señor, hago unas declaraciones muy rápidas porque tenemos a Fernando Sancho, pero esto ya es de Aurora Boreal. Sí, es de Aurora Boreal porque yo lo que pensaba en la noticia me decía que él era el embajador de Puebla en China, pero es que es el embajador chino en Iberoamérica. Pero bueno, esto es de locos. Sí, sí, embajador de Pekín ante Hispanoamérica y el grupo de Puebla. Aquí lo único que nos puede salvar de esto es que haya una corriente al estilo argentino por todo Iberoamérica. Mira, el resto está perdido, pero de hecho, y mira, si analizamos el caso chileno que ya habrá tiempo en otro programa, nos damos cuenta como han metido la pata. Yo le voy a dar la vuelta, le voy a dar la vuelta. Estamos hablando que dicen que Zapatero es la mano que mece la cuna de Pedro Sánchez, que es el embajador de la narcodictadura de Venezuela. Así le ha ido representando a Maduro. Es uno de los que dijo, de los fundadores del cárter de Puebla. Y ahora se convierte en embajador de China ante el cárter de Puebla y el resto de Hispanoamérica. Esto ya se convierte en una persona muy peligrosa, porque no es el embajador o representante de Noruega, de Estados Unidos, no, no, es de una dictadura asesina y genocida como es la que está reinando ahora mismo en China. Sí, en la República Popular China, sí, claro. Y a los que él mismamente representa en Iberoamérica, ¿no? Porque, ¿qué es Venezuela? ¿Qué es Brasil o Lula da Silva? Un corrupto, un corrupto que estaba encarcelado, lo han sacado los jueces de la cárcel para que vuelva otra vez a gobernar. ¿Qué tenemos en Chile? ¿Qué tenemos en todos nuestros países hermanos? Tenemos con el comunismo, mientras que no le demos la vuelta a esa ideología criminal, que se ha asegado más de 100 millones de vidas y empobrecido a más de 4 o 5 mil millones de personas en el mundo, pues no terminaremos con esto lo que pasa. Pero lo que usted dice es que se convierte en un hombre muy peligroso y con muchísimo poder. Con muchísimo poder. Porque, claro, este ahora dicen que la información es poder. Lo mismo juega con los chinos que juega con los de Iberoamérica. Y él sigue sacando el negocio de lo que decían otros, de su mina de oro de Venezuela. Yo creo que alguien tendría que tomárselo en serio y pensar que efectivamente este tipo de acciones que pueda emprender este personaje, alguien debería investigar y pasar a investigar realmente todas esas conexiones hacia dónde van y a dónde quieren llegar. ¿Qué es lo que pretende? Claro, 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 claro. Es mucho más serio y entonces tal vez en Estados Unidos tendrían que poner el foco. Pero fíjate tú. Y cuando digo en Estados Unidos, digo lo mismo que el FBI o la DEA tendrían que empezar a revisar qué está pasando. Y afortunadamente están por encima ellos, o sea, los americanos. Y los americanos empezarán a revisar las trazabilidades de todas las cuentas. De hecho, ya había alguna investigación de alguna agencia norteamericana sobre Zapatero y se decía que lo iban a citar, a declarar y demás. Porque claro, si tus amigos son los que negocian con la coca, uno de los mayores exportadores de cocaína a la península ibérica o a Europa o al resto del mundo, al final de alguna manera estás vinculado a ellos. De alguna manera estás recibiendo, si no dinero, estás recibiendo dinero en especie, estás recibiendo viajes en avión, estás recibiendo de todo aquello que se acusó a su majestad el rey de lo que salió indemne, ¿no? Es decir, pingües, beneficios. Pues tenemos, para hablar de esto, tenemos al otro lado de Sky, al hombre de moda, don Fernando Sancho, el director de nuestra televisión hermana en Zaragoza. Don Fernando, ¿cómo está usted? Muy bien, don Jesús Ángel y compañía. Encantado de estar aquí con todos vosotros. Una noche más. Le voy a leer el titular, porque es que con Zapatero cada día nos quedamos más sorprendidos. Nos sorprendió cómo llegó al poder, nos sorprendió cómo nos dejó el país, nos sorprendió luego cómo recuperó su reputación y ahora mismo es ese neso de unión entre el eje del mal y directamente el infierno. Bueno, así es, así es. La guerra entre el bien y el mal. Exactamente. Estamos hablando que la conexión china de Zapatero, ahí lo tenemos, embajador de Pekín ante Hispanoamérica y el grupo de Puebla. Nada más y nada menos. ¿Puede decir usted esto, señor Sancho? Bueno, yo creo, no sé si ha sido idea del propio Zapatero, puede ser. De hecho, Zapatero es el gurú de Sánchez. O sea, después de Iván Redondo no ha tenido otro gurú más que, bueno, el personaje este que le manejaba todo lo de las redes sociales y toda esta historia, este que ha hecho el perito que hizo el informe sobre el caso Neurona, ¿verdad? Pero bueno, pero ese no es un gurú. El gurú verdaderamente que le ha marcado a Sánchez el Camino es Zapatero. Zapatero está en todas las salsas siniestras. O sea, el que habla de que hay que blanquear a Bildu por completo, que da igual que lleve en sus listas condenados por asesinato, lo que haga falta. Bueno, entonces Zapatero. Zapatero es un personaje siniestro, ya lo era desde el principio. Yo te voy a contar una pequeña anécdota para ver un poco las características de este tipo, que era absolutamente siniestro. Porque yo recuerdo un dirigente, exdirigente ya, por supuesto, hace años del PSOE en Aragón, que iba todas las semanas al Congreso a comer un día con Alfonso Guerra, era muy guerrista. Y dice que todos los días, le llamaba la atención que en el Congreso todos los diputados siempre se juntaban unos, otros en mesas. Y dice que siempre había una mesa en una esquina que comía uno solo, sin nadie, completamente solo. Ese era Zapatero. Y quiero decir, es un tipo absolutamente siniestro. Y ahí está, yo no sé si la idea ha sido suya, o es un plan junto con Maduro, ¿verdad? Porque es evidente que... Pero el plan es, ojo, ya sabemos que es embajador de la narcodictadura Venezuela, es que ahora se convierte en el hombre de confianza de la dictadura comunista china para representar a China junto al grupo de Puebla, que es el fundador, y con el resto de Hispanoamérica. Ojo. Y además este hombre, como usted ha dicho, es el gurú de Pedro Sánchez. O sea, ¿qué nos está metiendo este hombre a toda Hispanoamérica y a la península ibérica? Se está moviendo todo lo que puede para intentar llevar el mal. Estamos hablando del mal. Aquí hay una pugna entre la tiranía, lo que estamos hablando es que los gobiernos están regidos por tiranías frente, digamos, al mundo libre. Si se puede todavía expresar así, cuando estamos asistiendo a lo que supone, pues, un... Bueno, posiblemente el ataque global más brutal que se ha dado en la historia de la humanidad contra la libertad de los ciudadanos, que es eso que llaman la Agenda 2030, ¿verdad? O sea, además casi tendrías que dar gracias por que te dejaran seguir viviendo con lo mínimo, ¿no? Sin nada. No tendrás nada y serás feliz. Verdaderamente es el eje del mal, o sea, está ahí. Y está ahí sobre una acorralada Europa. En este momento Europa es, bueno, pues una... Algo verdaderamente que puede que a partir de las elecciones próximas europeas veamos cómo está reaccionando la población con sus votos a opciones que están totalmente contrarias a esto, porque lo que ha sido esta burocracia europea de las últimas décadas es que está absolutamente acorralada ante la iniciativa que están teniendo los que están con las tiranías. O sea, es que esto es una guerra de entre la tiranía, pero las tiranías absolutas y el mundo libre. Al final, lo que queda del mundo libre o, bueno, aquello... Y están, lógicamente, los países de Latinoamérica. Ha habido para ellos ahora mismo una situación de absoluto shock, ¿no? Que ha sido la victoria de Mila y en Argentina. Yo creo que eso ha sido muy importante, no solo para América Latina, también para el mundo, porque desde América Latina todo esto venía a Europa a través de España, al final. Y yo creo que esto ha sido un auténtico shock para ellos, el triunfo de Mila y en Argentina, algo que tendremos que valorar en la medida de lo que verdaderamente es importante para la defensa, que hay que hacer, inevitablemente hay que hacer, en todo el mundo de los valores de la libertad. Están absolutamente atacados por un personaje siniestro que es, pues como el agente, digamos que es el agente. El James Bond, pero sin la... Bueno, yo creo que Michael James Bond es el malo de las películas de James Bond. El malo de las películas. El señor Sancho, no le demos más galones al señor Zapatero. El malo de las películas. El agente... Don Fernando, bueno, yo quiero despedirme de usted, que tenga feliz Navidad. Muchas gracias. Y quiero también que se despida de todos nuestros telespectadores con un mensaje navideño. Bueno, pues la verdad es que yo valoro mucho la tradición judio-cristiana, que creo que es la base al final de la civilización. Y por lo tanto, independientemente de las creencias religiosas de cada uno, yo soy un ferviente defensor de la tradición de la Navidad y de los símbolos navideños. Y esto hablamos de no tiene nada que ver con las creencias religiosas. Y por lo tanto, feliz Navidad. O sea, ni solsticio de invierno de historia rara de esta. Feliz Navidad para todos. De verdad que paséis unas extraordinarias fiestas en familia. Pues, don Fernando, que el niño Dios le bendiga a usted y a toda su familia. Cuídese mucho. Muchas gracias, igualmente. Bueno, aquí seguimos con el planteamiento. Lo peligroso que es tener a un gurú, o directamente quien maneja los hilos en España, porque hay que recordar que Pedro Sánchez no solo va a pactar con Podemos, directamente cogió los postulados de Podemos. Ahora mismo tiene este gurú, que es el señor Zapatero, que está en una locura total y está del lado de las dictaduras más criminales del mundo. Y además luego está el grupo de Puebla, que le hemos visto cómo ha metido la mano en toda Hispanoamérica y que parece que ahora mismo quiere crear una cabeza de puente en España para tumbar o exportar sus ideas maléficas al resto de Europa. Bueno, yo creo que... Y con el paraguas de China. Esto es más complicado de todo lo que parece. Yo creo que las ideas, el grupo de Puebla, las ideas las ha traído a España perfectamente. Y ahí tienes a Podemos, ahora convertido en el PSOE, tienes a más país, tienes a Sumar, tienes a toda esta escoria del parlamentarismo español que beben de la ideología del grupo de Puebla. El tema de China en España, pues no me ha resultado muy complicado, ¿no? Sobre todo cuando... Y eso José Carlos sabe más que yo porque él se dedica a la economía. Pero una parte muy importante de la deuda española está expuesta a China. La mayoría de los puertos marítimos en España los controla China. China en España controla también bastantes empresas y tiene participaciones en empresas importantes. Con lo cual, no es una mala opción para importar determinados postulados. Pues amigos, ojo, estamos hablando del control del grupo de Puebla, de la deriva bolivariana ya chavista y marxista, el elinista de señor Sánchez. Y miren que recientemente el señor Sánchez ha dicho que el Estado, la SEPI, compre telefónica. Pero ojo, miren lo que dicen sus socios. Directamente sus socios no se conforman con Telefónica. Dicen que hay que nacionalizar las empresas estratégicas. Lo mismo, lo mismo que propone el comunismo. Míralo. De Telefónica también poner el foco que es una empresa, como decíamos, muy importante, de carácter estratégico que ha recibido en el pasado un número muy importante de subvenciones estatales y que estamos convencidas de que a futuro también por la transformación tecnológica las va a recibir y por lo tanto hoy es un paso importante en el sentido de esa necesaria recuperación de capital público español en una empresa como Telefónica, que recibió y que muy probablemente recibirá ayudas públicas, subvenciones públicas de cara a ese horizonte de transformación digital. ¿Esta decisión debería animar al Estado a recuperar la participación en empresas estratégicas, por ejemplo, de sector energético, a recuperar esa participación? Sí, yo creo que este, ya digo, como decía antes, es un paso en la buena dirección. Y que si de verdad nos creemos, como nosotros nos creemos de hecho en el gobierno, esa autonomía estratégica, el que el Estado recupere participaciones de control es clave en este proceso. Pues amigos, ahí lo tenemos. ¿Ustedes se imaginan todos los datos del Estado que pasan por Telefónica en manos de estos psicópatas? ¿Ustedes se imaginan las empresas estratégicas del Estado en manos de estos energúmenos? Pues dejen de imaginarse y trasládese a Cuba, como están las empresas, que es un arial, a Venezuela, a Argentina. Porque claro, donde hay comunismo, amigos han conseguido que en Argentina, el país con más carne del mundo directamente desaparezca. La gente no tenga posibilidad de comprar carne. En Venezuela, el país con más petróleo del mundo que no tenga petróleo. Y si les dejan a estos, el desierto de Sáhara, lo dejan sin un grano de arena. Señor José Carlos, usted sabe que Telefónica es una de las empresas más importantes donde la ciberseguridad española depende de Telefónica, donde todos los datos del Estado pasan por la ciberseguridad de Telefónica. Esto en manos de los comunistas es muy peligroso. Y en manos de Pedro Sánchez. Bueno, independientemente del control de los consejos de administración, afortunadamente, tecnológicamente, es más difícil poder intervenir todo eso. Todos esos datos llegan a unos CPDs con información redondada y que es muy difícil extraer dicha información. No obstante, sí que es verdad que el valor estratégico en sí mismo... Pero si el dueño de la empresa le dice al técnico, sácame los datos porque quiero, pues se los saca. ¿O no? Sí, pero vamos, o sea, eso es violar el contacto de la privacidad de las telecomunicaciones. Es un tipo que están dando un golpe de Estado y estruzando el Estado de Derecho. Violar la ley es como fumar su cigarro. Sí, sí, sí. Pero vamos, yo creo que la profesionalidad de los empleados de Telefónica no les llevaría tan fácilmente a esa situación. No obstante, yo sí que quiero lanzar una lanza en favor que las empresas estratégicas españolas no pueden estar al bur de que pasado mañana cualquier inversor a través de derivados acabe en manos, como bien has dicho, de China. O sea, yo pongo el foco en China. Y entonces dices, no puede ser que pasado mañana, o sea, porque exista un mercado secundario donde uno pueda hacer, acabe una empresa estratégica en manos de los chinos. Después de lo que hemos contado. Sobre todo, además, porque los americanos han puesto mucho hincapié en retirar, porque ya se detectó que los chinos intentaban espiar las redes americanas con chips escondidos dentro de los chips. Es decir, hay que tener mucho cuidado. Los chinos venden tecnología barata, pero hay que pensar que esa tecnología barata que nos venden, ellos acceden a parte de esos datos y son propiedad de esos datos. Entonces, cuando ya en Europa nos estábamos planteando retirar de la red 5G a los chinos y de retirar a Huawei de participar en nuestras redes, hay que proteger un poquito más a nuestras empresas, sobre todo de los comunistas. Y es peligrosísimo. Entonces, o sea, en manos de quien está, si nosotros miramos qué ha pasado en la época del COVID, vemos que el Banco Central ha comprado mucha deuda de nuestras empresas. Cuando no podían responder, ha sido el Banco Central que ha comprado la deuda de empresas y les ha dicho, no os preocupéis, que ahí está. O sea, yo respaldo, o sea, todo lo que tengáis que afrontar las inversiones a largo plazo, la respaldo yo. Este nuevo paso yo creo que es para frenar un poco la política de Arabia Saudí o por lo menos de los fondos, porque no se sabe hacia dónde iban ni qué querían hacer. Cuando yo planteo esto es porque, o sea, si troceamos, imaginad por un momento que, o sea, que los árabes llegan y dicen, bueno, yo me quiero quedar con la parte core del negocio. Bueno, pues se puede trocear. Y trocear no es tan sencillo porque, o sea, porque decíamos, la red de seguridad pasa por la red de transporte, por ejemplo. Entonces, dice, ¿qué troceas? ¿Solamente la parte de seguridad y te quedas con la red de transporte? No, no, pero si es que por ahí, el flujo todo pasa por ahí. Es como si tú te planteas... Yo voy a hacer un planteamiento. Hemos visto como... Yo no, yo no, o sea, hay cosas que, o sea, que nunca lo dejaría a mano, o sea, yo no dejaría a Indra al albur para que acabase en mano de los chinos. Yo no dejaría que Navantia, que fabrica buques de guerra... Pero claro, es que vamos a la noticia de antes. Para que llegan los que no vistas. Zapatero es el embajador... Pues por ahí voy. De China. Por ahí voy. En Hispanoamérica. Es la mano que mece la cuna en España con Sánchez. Sánchez ahora toma el control de Telefónica. Sánchez ha tomado el control de Indra, que lo ha tomado también. En Avanti, etc. Hay una serie de empresas estratégicas. Claro, nos puede dejar desnudos directamente ante los enemigos del mundo, que son los comunistas chinos. A ver, yo veo, yo coincido un poco con José Carlos. Yo soy de la condición de que las empresas estratégicas tienen que estar participadas para evitar que entren terceros. Y entren terceros, como es el caso de una dictadura, como Arabia Saudita. Otra cosa es que exista una normativa que prohíba al propio gobierno meter a políticos dentro de los órganos directivos en el Consejo de Administración y que eso tenga que ser llevado por personal privado. Dicho lo cual, es cierto lo que tú comentabas del tema del COVID. De hecho, el propio Sánchez nada más llegar paró una OPA hostil, y creo que era China, contra Telefónica por 54.000 millones de euros. En estos momentos Telefónica vale 20.000 millones de euros, que eso es chatarra para estos magnates de la inversión. A mí el miedo real que me da es que sea el inicio de lo que se ha llamado la toma del IBEX por parte del nuevo gobierno. Y que después de Telefónica vengan empresas que no la conocen y el tato, y que están dentro del IBEX o que están dentro del mercado secundario. Y que tienen cientos de miles de empleados y que mueven millones y que tienen un poder económico bastante grande dentro de la economía española. No estamos hablando de las primeras 35, pero sí podemos hablar desde la 35 a la 100. Y se produzca ahí un asalto al IBEX y ya tengan también el control económico. Que eso sería mucho más grave. Y eso lo hilo con uno de los acuerdos, voy a ser rocambolesco esta noche, lo hilo con uno de los acuerdos que tiene con Puigdemont. Es decir, devolverle las empresas que estaban en Cataluña y que han salido a Cataluña en estos últimos años. Si el gobierno tiene participación, por ejemplo, se me está ocurriendo la primera, la caixa, a través de la antigua Caja Madrid, para el gobierno es muy fácil darle esas participaciones a Cataluña. Es decir, ya tienes la caixa otra vez en Barcelona, porque tú tienes el control. Ese es el miedo real que me da. El hecho de que tengamos posicionamiento, miramos, por ejemplo, vamos a recordar un caso que yo a mí me hace gracia, no, ninguna. El caso de Enel. Es decir, el gobierno italiano, propietario de una gran eléctrica española, que había sido antes pública. Eso es inaudito. Eso es inaudito. Pero perdonaba que voy a leeros esta noticia, porque es importante. Dice, aquí mando yo. Sánchez se va a gastar, atención, 2.065 millones de nuestro dinero en la compra de Telefónica. Dice, España se socializa. El gobierno será el primer accionista de la principal teleco del país y el segundo del principal banco. El proceso de estatalización de los medios de producción, que diría el amigo Marx, Sánchez se acerca a las empresas y a los empresarios. Los colíferos de Moncloa llevaban días entonando la misma cantilena, contándonos todas las reuniones que Pedro Sánchez tenía con los empresarios. Y hasta cierto mercenario de la pluma aseguraba que en contra de lo que aseguraba la derechona, el IBEX andaba feliz con Sánchez y el presidente no dejaba de acercarse a ellos. Pero, un inciso a lo que estabas comentando. Yo creo que el tema de la caixa, que es por donde iba la información que tú leías, no tiene nada que ver con la toma del 10% de Telefónica, porque el tema de la caixa se produce por una deriva del capital que tenía el Estado en Bankia, Antigua Caja Madrid, por el rescate que se produjo en el año 13 a consecuencia de la grave crisis económica en la que nos dejó el gobierno socialista de Rodríguez Zapatero. Yo creo que son dos formas diferentes. Es más, de esa inversión, el Estado tenía que salir este año y la prórroga un par de años más, hasta el año 25. Yo creo que son cosas totalmente diferentes. Yo estoy de acuerdo con lo que planteas, que una cosa es participar y evitar que las empresas estratégicas de seguridad nacional caigan en manos de los comunistas o de países de dudosa intenciones. Y otra cosa es que efectivamente los políticos participen en las decisiones estratégicas de las políticas de empresa. Las políticas de empresa no pueden estar al albur de las decisiones políticas. Una decisión de la naturaleza de Indra tendrá que apostar por la innovación, por el desarrollo. Tampoco por los amigos, como el húngaro que tiene Pedro Sánchez en Indra. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Es decir, una cosa es la participación para que estas empresas no caigan en manos de indeseables. Y otra cosa es que los políticos participen en estas empresas tomando decisiones. Eso es inadmisible porque nos encontramos que es muy probable que no tengan ni idea del negocio y no sepan nada de nada. Y lo único que pueden hacer es estropear. ¿Qué sabía Luis Solana, el hermano de Solana de Telecomunicaciones? Pues amigos, ya iremos viendo este tema, pero antes de irme a la publicidad quiero leerles la siguiente noticia. Atención. Piden reabrir el caso Neurona. Piden reabrir el caso Neurona tras destaparse el vínculo entre Sánchez y un perito judicial. Vox intenta evitar el cierre del caso Neurona, dice la formación de Santiago Bascal, ha pedido revocar el sobrecimiento de la causa por una supuesta falta de imparcialidad del perito que elaboró el informe en el que se basó el juez para acordar el cierre de la investigación la pasada semana y descartar la comisión de un delito electoral por parte de Podemos. En un escrito, Vox alude a la información revelada por The Ojetid en relación a Alex San Martín, autor del informe pericial y atención, asesor principal del PSOE para la campaña electoral de Pedro Sánchez en los comicios del pasado 23 de julio. Señor José Carlos, ¿cómo es posible que el perito que hace digamos la pericial del caso Neurona sea la mano derecha de Pedro Sánchez? Estas cosas son realmente inadmisibles en un estado de derecho. No podemos permitirnos que alguien sea juez y parte. Eso no cabe en el sentido común. Yo creo que los peritos judiciales deben estar al margen de toda influencia y vinculación. Claro, pero ¿de quién depende la fiscalía? Pues depende toda la justicia, quiere que dependa de él, ¿no? Pues ya está. Es que es así. Es muy triste. A ver, es muy triste y además que tengamos que reírnos de esto. Pero es que no tenemos mucho más recorrido. Pues amigos, nos vamos a ir a publicidad y vamos a ir con ese informe, atención, que ha salido, que sitúa a Pedro Sánchez con un auténtico peligro para el mercado energético de España y de Europa. Lo vamos a ver después de publicidad. Vamos a ver también, amigos, pues lo que dice el Tribunal Supremo de Colorado respecto a Donald Trump. Y vamos a hablar con el señor Rocafort para hablar del aniversario de la muerte de Don Carrero Blanco. ¡Ojo! Al parecer, según información que ya se rondaba, la CIA está detrás del atentado. Atención. Hay información que dice que la CIA utilizando a los grupos terroristas de la ETA hubiera estado detrás del atentado. Lo vamos a ver después de la publicidad. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Si te gusta España y estás orgulloso de tener sangre española, disfrutas de su cultura, su historia, su arquitectura, su idioma, su gente, sus aromas. para los que conocemos nuestro pasado, para los que conocemos la verdad y la belleza. Alexandra DV presenta una forma de hacer el regalo perfecto. Visita la web alexandradv.com Full Seguridad protege tus activos de la ocupación. Mediaciones legales y efectivas. Cobertura inmediata 365 días al año. Full Seguridad con el mundo al rojo. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética.